Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo. Vamos a jugar al Sonic, a ver qué tal se me da. Esperando que no lo juego y espero que no cagarla mucho. Tengo que ir conociéndome. ¡Hola! Empezamos bien. Voy a coger el Sonic Man. Y aquí había otro. Va, Super Sonic. Esos cagrajitos eran unos cabritos. Que no solo disparaban en perpendicular, sino que además... Disparan con... Ay. Uy, he saltado en un momento equivocado. Vamos a coger los anillos por si llegamos a una vida, porque sería genial si hubiésemos una vida. 84. Uff, no sé si vamos a conseguirlo. 94. Y aquí hay anillos hacia abajo, pero recordad, sí. ¡Jeje! ¡Bien! Uff, creía que no le iba a coger. Es que si no consigues al menos 104 anillos, esto es una vida. En esta primera misión, estás jodido. Se vuelve necesaria para... Vamos a necesitar también coger anillos aquí. ¡Volvamos a empezar! ¡Oh! ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos a empezar! ¡Volvamos a empezar! ¡Joder! Yo estoy dando al CD-Ride y me dejo enganchado. Vale. Venga, venga, entremos por aquí Vamos, vamos, vamos Vale, ahí estamos, ahí estamos Esto me viene bien Ahora me dejo caer aquí Y la cojo No sé cuántas esmeraldas de estas vamos a poder coger, eh No me creo capaz ahora Por la falta de práctica que tengo De cogerlas todas Lo que os digo es que Lo que sí que os digo es que sin querer Para que veáis lo gracioso que es Sin querer, sin querer A ver, voy a mirar la cosa Controles Sin querer los controles A veces aprieto con el joystick Y cuando me empiezo a mover con el joystick Se mueve mucho peor, lógicamente O no está pensado para joystick Y no tiene la precisión O sea, el salto es la costumbre de haber jugado muchos Sonic Y saber que son unos cabritos Y te ponen ¿Cómo se llama? Te ponen pinchos al final muchas veces En algunos Cabrón Ya estamos Mierda No me acordaba que era tan cortito Bueno Nunca, nunca No se puede ganar siempre Ya lo sabéis Aunque estemos en Super Sonic Vamos en Super Sonic Eh Nos viene bien Igual los antillos Porque luego Ay, ahora no me acuerdo Pero vamos Cuando nos viene la parte de De la lava Que es la siguiente misión Estamos jodidos Eh Y sin esto Ay, esto Ya además Mira, ya están los camaleones Que son cohetes Los camaleones cohetes Que no pueden ser No 40 44 No es lo suficiente Pues cuando salió el primer Sonic Fue increíble Ooooooooh Vamos a intentar cogerlo chicos Intentar coger lo que hay arriba A ver si conseguimos subir Vamos a pasar por aquí Espera Espera Venga, coger lo que hay arriba Venga, coger lo que hay arriba Venga, venga Venga, venga Ooooooooh No queremos el siguiente que lo decía Bueno, de ego Ooooooh Ooooooh Se me había olvidado eso Pues ahora subimos por aquí Tenemos que calcularlo bien A ver si lo conseguimos Yo creo que tiene que estar por aquí ¿Dónde está este, no? Uff Al borde Que cada vida cuenta, eh Cada... Yo me conozco Y sé que cada vida cuenta Por lo malo que soy yo Pues cuando salió el primer Sonic era increíble Estábamos todos La gente flipó un montón Fue un buen de consolas O sea, literalmente Sonic marcó la diferencia Porque era Lo que generó Tantas cosas que eso Que no era Mario Y no se jugaba como Mario Y no No era un plagio de Mario Como muchos otros juegos habidos Entonces Fue revolucionario Sin duda Y me acuerdo La de La de consolas Falsas que se vendían En esa época En los chinos En En tiendas De segunda mano y tal Un montón de Nintendos Un montón de De Mega Drive Falsas que eran Ridículas Ya por el aspecto Ah Quería que era Que tenía otra misión Y no quería perderme una Ninja Y eso Hoy Doctor Eggman Ahí está Vamos para acá Hop ¡Ay! Que suerte Que suerte has tenido Doctor Eggman Ahí estamos Hop 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 Ahí estamos Oh yeah Has tenido potra Que te iba a hacer Una Me lo habría pasado limpio Si no me hubiese hecho esa trampa Siempre he pensado Estos animalitos Que les pasará Bueno, aquí está bien Está en la zona paradisíaca Y tal Pero Uff Margot Me interazón A ver si no es la cosa Seguimos pasar Hola No sé si lo he comentado Pero Yo Me lo pasé siendo un enano Este juego Y Algunas misiones Se las tuvo que pasar Mi hermano Y hasta que no fui más mayor No me lo pude pasar Yo solo Y me cabreaba Lo recordaba Como una Derrota moral Para mí Uy Esto me recuerda Al malo Al 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 Doctor Robotnik La La máquina Doctor Robotnik En esta misión Uff Estos son La mayor Putada Porque en el Sonic Muere de verdad Cuando muere de verdad Es Aplastado O sea No Te importa Que tengas protección O lo que sea Lo dejamos aquí Mirad que estamos en Sonic 1 Y tienen ese concepto O sea Es que Es una idea De 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 Como Estaban pensando Ya Como Inteligentes Que es un juego Al final Grápido De esto No sé Me flipa Saltos pequeños Esto para el que no No haya jugado Ahí Había que no ejercer mucho precio Para que no te Venga Baja Pinchos Baja No te dice los saltos Digo No calles Ahí No me has saltado Que tenían ya sensibilidad En el salto Entonces Uff Si no haces el salto Pequeño Te chocabas contra el pecho O te caías a la lava Como los piripollas En cuanto a hablar Uff 41 Son muy pocas No creo que Te consiguen esta misión Oye Bueno 47 No está Más No hay Gastón a 2 Digo Azo 2 Uy Chicos, como ya que estamos jugando este juego tan clásico, os quiero hacer una consulta. Ah, ahora que hay la lava, ya veréis. Por arriba hay camino. ¡Qué suerte! Menos mal, hemos cogido ese mío. Ahora esto mola, mirad, en plan... ¡Diana Jones! ¡Ay, tía! Bueno, ya lo hemos cogido. A ver, ahora esto eran varios... ¿Cómo se llamaba? Varios... Péndulos. Pues ya que estamos jugando a juegos clásicos, os quiero hacer una consulta. Una cosa... ¡Ay! Se me había olvidado. Bueno, hace tanto que ya no me acuerdo de todo. A ver si lo conseguimos. ¡Ay, no era esto lo que quería hacer juegos. Que aquí hay camino secreto, bueno, da igual. No he podido, pues no he podido. A veces se puede y otras veces no. Me chocó. ¿Cuál fue el primer juego que jugasteis vosotros, chicos? Contádmelo. No un juego clásico. No, no los juegos clásicos que habéis jugado ni nada por el estilo, sino. Porque eso os comprendo que muchos de vosotros ya lo sabéis... Juguéis jugando más adelante porque os interesaban los videojuegos, si queréis conocer el origen, ¿no? O sea, no quiero que me digáis Pong cuando tenéis 15 años. O sea, no sé que haya sido una casualidad, ¿eh? Es decir, no, no. Uff. Vamos a coger 100. Gastamos. Uff. 20. Espera. Uff. Ahí hay camino. No, mejor bajamos por aquí. Y creo que había una sección ahora de lava. Bueno, juraría que sí. Oh, eso me venía bien ahora mismo. Bueno, utilizamos el truco clásico. Perdón, estaba cubriendo una tors horrible. La tors la he quitado porque... Bueno, os voy a hacer... No os voy a dejar que os asqueéis, cómitos. Últimamente tengo una derecha... Ahí va. Que tenía que pasar por arriba. Me confundí. Bueno. A veces se hacierto y a veces se pierde. Bueno. Sobre todo me va a hacer... Si me contáis qué juegos fueron los primeros que jugasteis vosotros. Así nos... Me puedo hacer una idea de... De... No solo la edad que tenéis, sino de qué tipo de juegos os gusta, si os ha influido. Pero... Este será el camino... Bueno, este es el camino obvio, pero bueno. ¡Ay! Creía que estaba ahí... Incientemente apartado, pero no. ¡Uy! ¡Perfecto! Vale, camino. Pero vamos a ir por aquí. ¡Ah, bien! Uy, no. El salto no me está reaccionando. A veces no reacciona bien. No sé si es que soy yo que... A lo mejor que estoy porque no es con demasiada suavidad. Aquí no hay nada. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. ¡Qué putada! Eso ya era el otro camino, claro. A ver. Yo no... Ay, por cierto. Este juego le... ¿Sabéis lo que he hecho? Se lo he dejado... He dejado jugar a mi... A mi sobrino pequeño. Sobrinito. Que es demasiado pequeño todavía. Y le ha molado bastante, pero yo creo que no lo he entendido mucho. ¡Uf! Ay, pensaba que el... El juego ese de atrás era... No sé, otro. Uno que iba a salir del suelo o algo así. ¡Uf! ¡Uf! El camino por aquí, ¿no? No, no. La mayor trampa de... El mayor arma contra Sonic. Eso es lo típico, ¿eh? Ese... Pasas corriendo, te golpeas y te vuelves para atrás y te quitas... Ahora, bolita, ¿no? ¡Ah, no! Quería que era... Así. Pero va todo mucho atrás. Siempre que conseguía uno... Uno de esos de... Una pompita cuando no era... O sea, cuando ya tenía una... Siempre me sentía... Siempre me sentía súper orgulloso de esto. Los juegos... Cree que ya debería haberla perdido. Y yo todavía... O sea, lo voy a hacer. Soy... Más bueno de lo que... Más bueno que todo el mundo. Tienes que activar los dos para poder bajar en este y poder subir. Si no, tienes que perder la protección. Porque se te da la protección ahí arriba. Sí, sí, sí. Venga. En una época muy diferente... Bueno... En el tema de los videojuegos... Porque, por ejemplo... Ahora voy a hablar como un abuelete. Igualmente en mi época... Pero... Antiguamente... ¡Ay! Quería que había saltado por encima. Como me hubiese venido bien. ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¡Pero bueno! Oputismo a... Nivel extremo más. ¡Uff! Tenemos que conseguir anillos. No me creo lo suficientemente bueno para... Como para... Para pasármelos todos los malos... Así sin... Con pocos anillos. Yo soy de los que... Me han quedado por tres. El primer malo es que no me pasa mucho, ¿verdad? O sea... No me voy a ver. Vamos a recoger al menos esto. Estoy un poco trampilla. Sí, lo sé. Pero... No. No siempre... No siempre se ganan, chicos. No siempre se... ¡Hola! ¿Vosotros os creéis que mala suerte estoy teniendo? A un anillo estoy jugando más. ¡Mejor! Es demasiado fácil. Si no... Yo no me gusta que sea tan fácil. Me estoy callado porque estoy ya en plan... En plan cabreo, digo. No quiero que me... No quiero perder. No quiero perder. Pero creo que estamos ya en el... En el boss. Así que... No me lo puedo creer. Pobre, chicos. No me lo puedo creer. Pero que... Pero que pasa en el salto ahí. Que no lo cogen. A ver, me voy a poner... Me voy a sentar bien. Me voy a acomodar. ¿Lo veis? Es que... Tengo que coger por el cielo. No era eso, joder. Estoy tonto. Hay algo. Eso me parece que ya es. A un anillo. Uf. Venga. Vale. Ahí estamos. Final boss. Final boss. Ahí estamos. Uf. Venga. Final boss. Final boss. Uf. Necesitamos recuperar ese anillo. Mierda. Uf. Uuuh. Uuuh. Chicos. Tan 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 tan. Yo creo que la primera parte. Como lo haré en dos partes. Esta primera parte lo dejaré aquí. Ha sido arriesgado, eh. A un anillo. Uy. Encima lo hemos perdido a mitad. Rant fuera. Echeverría. 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 Echeverría.